Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 8 de febrero. A continuación, las noticias más importantes. Este miércoles se habilitó el paso vehicular y peatonal en las 68 cuadras que el fin de semana fueron desalojadas por las ventas de más de 4.000 comerciantes en el centro histórico de la capital. La Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía comenzó a trabajar de lleno en la limpieza y fumigación de las calles el lunes 6 de febrero, lo que implicó retirar los restos de estructuras que antes habían sido ocupadas por vendedores informales. En varias ocasiones, la Alcaldía ha dicho que el mercado Tinetti será la primera opción para albergar temporalmente a los desalojados, pero que también hay espacios disponibles en otros recintos municipales, aunque no ha especificado de cuántos locales dispone. Un equipo de búsqueda y rescate compuesto por más de 100 salvadoreños, entre rescatistas, médicos, militares, bomberos y perros de rescate, partieron este miércoles 8 de febrero a Turquía para apoyar las labores de búsqueda, rescate y asistencia de las víctimas del terremoto, que ya suma más de 12.000 muertos. El USAR viaja con todas las herramientas e insumos necesarios para apoyar en las labores de salvamento en las zonas afectadas. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, señaló que el grupo está capacitado para permanecer 52 días en el país afectado. Las autoridades turcas expresaron que cuentan con el apoyo de más de 2.700 rescatistas de 65 países. Hasta el momento, Turquía ha reportado más de 8.000 personas liberadas de los escombros. En el caso de Siria, es difícil obtener el dato exacto de víctimas a causa del contexto de guerra en el que vive el país. Tres supuestos miembros de una red de distribución de pornografía infantil fueron capturados en diferentes zonas de los departamentos de San Salvador, Usulután, San Vicente y La Paz, según informó en Twitter el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Los capturados, quienes eran procesados por el delito de posesión y tenencia de pornografía infantil, fueron identificados como Cristian Villalobos Villalta, Jaime Samuel Lemus Rivas y Henry Alexander López Amaya. Las capturas son producto de una investigación a una red de pedófilos transnacional que en 2021 detectó números telefónicos vinculados a la red de pornografía infantil provenientes de El Salvador. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador sofocó un fuerte incendio que afectó a unas 25 viviendas en la comunidad de Manuel sobre la Diagonal Universitaria en San Salvador. En el lugar trabajaron 36 bomberos, dos motobombas, un camión cisterna y un pick-up. Las autoridades reportaron solo daños materiales. El equipo táctico operativo de protección civil trabajó junto al cuerpo de bomberos y anda en la remoción de escombros y los focos aislados de fuego para evitar su propagación. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.